¡Muévete! ¡Muévete! ¡¿Cómo caigo?! ¡Tirador! ¡Recargo! UAV a la espera UAV en camino UAV de respuesta a la espera de órdenes ¡Mirador abatido! UAV de respuesta en camino ¡Muerto seguro! UAV a la espera Atención, su equipo fue destruido UAV en camino ¡Ya lo tengo! ¡Estoy seco! ¡El enemigo destruyó su equipo! ¡Loto ya! ¡Usando disparo explosivo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!